Todo aquel que piensa que la vida existe, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay más de solo, siempre hay alguien. No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que llorar, no hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que estar nada más, tiene que saber que no es así, que la vida es una her La vida es un canto, que las penas te va a cantar Todo hay que decir que la vida siempre es nuestra La vida es un canto, que las penas te va a cantar Todo hay que decir que la vida siempre es nuestra La vida es un canto, que la vida siempre es nuestra La vida es un canto, que las penas te va a cantar Todo hay que decir que la vida siempre es nuestra La vida 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 es nuestra